El nuevo Consejo de Alcaldes, instrumento consultivo impulsado por la Diputación de Córdoba, ha comenzado hoy a funcionar con la celebración de su sesión constitutiva. El presidente del recién retomado ente consultivo será el propio presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, que expresó su deseo de que sirva como instrumento para el funcionamiento de la entidad y garantice así la participación efectiva de la administración local en la toma de decisiones. Durante la primera reunión se han tratado asuntos como las inversiones de la Diputación a disposición de los ayuntamientos, planes provinciales, el plan estratégico de subvenciones, la acción concertada, el plan de inversiones financieramente sostenibles o el de eliminación de barreras arquitectónicas, entre otros. Queremos que este Consejo de Alcaldes sea un instrumento útil en el que se debatan no solo todas las políticas que desarrollamos desde la Diputación de cara a aquellos a los que nos debemos, que son a los ayuntamientos y a los cordobeses y cordobesas en general, sino que sea además un foro de debate sobre el municipalismo, sobre las importantes cuestiones por las que atraviesa el mundo municipal, las necesidades actuales de los ayuntamientos, las necesidades de las arcas municipales, las necesidades en definitiva de los ciudadanos ciudadanos, de los vecinos y vecinas a los que representan y por eso queremos que este Consejo, y así se ha hecho, tuviese la máxima representación política de todas las fuerzas y grupos políticos que integran la Diputación provincial y la propia realidad política de toda la provincia. El nuevo Consejo de Alcaldes está compuesto por 10 regidores del Partido Socialista, ayuntamientos de Baena, Benamejí, Conquista, Fuente Tójar, Guadalcázar, Los Blázquez, Moriles, Montoro, Fuente Bejuna y Santaella, tres del Partido Popular, ayuntamientos de Cañete de las Torres, Villanueva de Córdoba y Dos Torres, y tres de Izquierda Unida, Nueva Cartella, Pedro Abad y Cardeña, así como un representante de las entidades locales autónomas de la provincia, concretamente de Fuente Carreteros. Además se incluyen en el organigrama dos observadores de los partidos políticos que no cuentan con ninguna alcaldía en la provincia, como son David Dorado de Ciudadanos y María de los Ángeles Luna de Ganemos, estando prevista la incorporación de un representante de los alcaldes pertenecientes a partidos independientes de la provincia.